... Hace unos días invitamos a un grupo de abonadas y abonados del estadio a realizar una visita guiada al nuevo edificio de actividades antes de su presentación. Estas fueron sus reacciones. Pues impresionante. Es una pasada. Todo lo que hay dentro es enorme. ¡Guau! Yo creo que la gente se va a sorprender muchísimo. Es completamente diferente a lo que antiguamente era. Creía que iba a ser algo más sencillo. Me han impresionado, la verdad. Me animaría a toda la gente a que viniese el 25 a verlo. ¡De locos! El próximo 25 de noviembre te invitamos a Vive Estadio, la presentación del nuevo edificio de actividades. Visita guiada, masterclass, fiesta. Apúntate en la app Estadio Vital o en Estadio Online. Desde 1959, tu club social deportivo de referencia. Estadio. Estadio.